Bueno, y a pesar de que la humareda va bajando y los pocos de calor en el país también, continúan los incendios. Exactamente, Palos Blancos, por ejemplo, ¿no? Donde la población ha estado durante, no puedo decir días, semanas, pidiendo auxilio. Sí, de hecho, justamente en el norte del departamento de La Paz, como vemos en imágenes, continúan los incendios, lamentablemente. Estas imágenes nos las envían nuestro reportero al día desde la central 5 de septiembre de la unidad Agua Clara de Palos Blancos, para reportarnos que continúan los incendios, incluso ya comenzaron a consumirse viviendas. Bueno, una última información nos da cuenta de que una comisión de la Defensoría del Pueblo que ha llegado hasta este lugar para verificar la situación de los pobladores en Palos Blancos, ha gestionado la llegada de un helicóptero. Del helicóptero venceremos de la Fuerza Aérea Boliviana para apagar los focos de incendio. Es posible que mañana comiencen esa tarea. Y veamos ahora lo que está pasando en Santa Cruz. Vea estas imágenes, el humo continúa, porque sí, todavía hay incendios. Santa Cruz está en terapia intensiva, y esto decimos por la cantidad de incendios que se han registrado en los últimos días. Hecho que ha derivado en lo que hemos visto, ¿no? Esa tremenda contaminación que ha llegado incluso hasta la ciudad capital. ¿Qué hablamos de las zonas afectadas? La Chiquitania, por ejemplo. Bueno, cada año ya es una recurrencia, vamos a decir. Sí, el norte del departamento de Santa Cruz también. Áreas protegidas como la Reserva Forestal, el Choré. Y también no nos olvidemos del Parque Noel Kempf. Las autoridades ya están actuando, sin embargo, el daño al medio ambiente está hecho, y aquello es irreversible.